Tuvimos que ver la pérdida tanto de Daniel de 12 años como de Salomé de 5 años. Y es por eso que queremos compartir con ustedes este minuto de silencio. Un fuerte aplauso para Daniel y Salomé, por favor. Un fuerte aplauso para Daniel y Salomé de 5 años como de Salomé de 5 años como de Salomé de 5 años.